El transporte niega implicación en el caso Delsi y el PP le replica que huele a podrido. Vamos a escuchar al hombre de Ataporeca, amigos. Presidenta, señor Sayas, que yo sepa ninguna. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor diputado, cuando quiera. La señora Delsi Rodríguez aterrizó en Barajas con 40 maletas a pesar de tener prohibido pisar suelo europeo. Y allí la estaba recibiendo el gobierno de España porque ya se sabe que ustedes, entre derechos y maletas, siempre han sido mucho más de maletas. Qué casualidad que el ministro que fue a recibirla fue el señor Avalos. Qué casualidad también que se encontró en la terminal del aeropuerto con el señor Aldama, principal comisionista de la trama de las mascarillas. Debe ser también una casualidad que había sido contratado por la empresa Aere Europa para cobrar una deuda que esta compañía tenía con el gobierno de Venezuela. Efectivamente, Aere Europa, la compañía que estaba sufragando la cátedra de la señora Begoña Gómez, mientras su marido, el presidente del gobierno, estaba dando ayudas directas por 475 millones de euros en un consejo de ministros. Esto huele a podrido. De las muchas versiones que ustedes nos han dado sobre este viaje, es decir, de las muchas trolas que nos han contado, en ninguna nos han dicho para qué necesitaba la señora 40 maletas para estar un ratito en el aeropuerto y mucho menos que era lo que contenían esas maletas. Así que vamos a especular un poco. ¿Como cuántos kilos de ropa cree usted que pueden caber? ¿Como cuántos fajos de billetes de 500? ¿Como cuántos lingotes de oro? No es que apeste a corrupción, es que la porquería nada en un lodazal. Así que haga el favor de aparcar ese tono de vulgar macarra con el que amenaza a periodistas, a medios de comunicación y a cualquiera que ose llevarle la contraria y venga a este parlamento a dar explicaciones de qué implicación tenía el ministerio que ahora dirige. Usted ha anunciado una auditoría. Nos van a contar la verdad porque será la primera vez que eso lo hace el gobierno de Sánchez. Pues amigos, la teoría de la evolución, si ven la cara de este señor, es que se cumple al 100%. Yo es que estoy convencido que le estaba hablando el otro y no se enteraba de nada. O sea, su cerebro no es capaz de procesar tanta información. Estoy absolutamente convencido. ¿Por qué? ¿Por qué socialista? Bueno, por eso estoy convencido. Pero bueno, porque es un socialista. Hay socialistas que son muy inteligentes. Sí, hombre, sí. Hay socialistas muy inteligentes, come gambas y puteros. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que hay que ver lo que dice la gente y ya está. El señor Zayas es un parlamentario magnífico. Hay que reconocer que el Partido Popular ha hecho una reestructuración de su grupo parlamentario y ha puesto ahí a tres personas que son de primer orden. Y se ve que efectivamente la intervención del señor Zayas, no sé qué es lo que dijo luego el ministro de Transportes, no lo sé, pero me parece que le ha barrido porque ha planteado cosas que tienen mucho sentido común. Es el tema de las 40 maletas. Oiga, ¿alguien nos puede explicar si esta persona no podía llegar a España? ¿Cómo es posible que entren 40 maletas? ¿Qué es lo que iban las maletas? Bueno, pues hay cuestiones que son... Pero nosotros cuando adulimos al ministro de Transportes, saludimos al ministro de Transportes. A mí a nivel personal, que haga lo que quiera. Es que ese señor tiene una responsabilidad política. A mí lo del ministro de Transportes me parece muy bien, pero yo no voy a entrar en si tiene una cara así o la tiene porque me parece que no está bien. Perdón, el ministro de Transportes, cualquier ministro de mi país, tiene per se varias obligaciones y una de ellas es dar como ministro y es dar explicaciones a todos. Y si ese señor lo que hace es aprovechar para meterse con periodistas, para meterse con tal, ese señor es el primero que ha traspasado esa barrera. O sea, si ese señor traspasa esa barrera, que es el ministro, que luego no se extrañe de que le venga lo mismo que él da. Porque si tú das, puedes recibir. Cuando tú te metes con un periodista, un periodista puede decirte. Pero si criticarle por lo que dice es perfecto. Y dicho esto... Y decir, como ha dicho el señor Zayas, que el discurso macarra y tal, todo eso está muy bien porque se lo está ganando. Una cosa es eso y otra cosa es meterte con el físico de las personas. Es que no vamos a entrar en eso. Yo con el físico de las personas no me he metido. No digo que lo hayas dicho tú, pero que digo que hay mucha gente que entra en esta cuestión y yo no quiero entrar en eso porque entonces no paramos. No, no, no. Vamos a dar la palabra al señor Victoria que me la está pidiendo. Señor Victoria, ¿qué situación ve cuando un gobierno no es capaz de dar explicaciones sobre nada, sobre cosas tan graves como una persona perseguida que pase las fronteras españolas, esté en España y no se la detenga, como la del C. Rodríguez? Mi respuesta es bastante políticamente incorrecta. Señor Jesús Ángel, aquí el problema está en que la casta política está tan implantada y la farsa democrática está tan metida en la población que se pueden dar el lujo de poder hacer cualquier cosa y que no pase nada. Porque nunca va a pasar que el pueblo español y el de otros países pasaría lo mismo, digan, ¿saben qué? Yo no creo en ninguno de esos políticos, no voy a votar. Porque el día que pasara eso, si el 80% de la gente de España no votara, se desacreditaría todo el gobierno y entonces se caería toda la farsa en la que está instalada y sería un verdadero castigo a las actuaciones de los políticos. Pero como no pasa nada, porque la gente sigue creyendo en un modelo democrático que es un absurdo desde la A hasta la Z, entonces todo se instala y la corrupción está instalada per se en el propio sistema. Es que no es un problema del señor Ábalos o la señora Delsi o de las personas particulares, es que el sistema entero es corrupto y el sistema entero es el que hay que reformar. No, el sistema no está corrupto. ¿Ah, sí? El sistema funciona. Funciona la justicia y luego también cuando ese gobierno o el que sea falla, pues se deja de elegir. Pero el sistema democrático y sus controles funcionan. Está la justicia. No los veo funcionar. Sí, sí, funciona. O sea, los veo acampar a sus anchas. No es en su país, pero en este país sí funciona. Estoy hablando de España, estoy hablando de su país. Claro, pues en este país los que no están dando explicaciones. De los que estamos hablando, el señor Aldama y el resto de comisionistas están en un sitio que se llama cárcel. ¿Y dónde está el señor Pedro Sánchez? ¿Dónde está sentado el señor Pedro Sánchez? ¿Tiene una carga? ¿Tiene algún delito? No, pero no lo sé, me imagino que sí. Pero no, la explicación, las explicaciones. ¿Hay una causa abierta contra él? Esta pregunta se generó por dar explicaciones. Si su Falcon viaja 39 veces a República Dominicana y él no explica por qué viaja para allá tantas veces. Pero es que no estamos en ese caso. Estoy diciendo lo que está planteando usted. No, estoy poniendo el ejemplo de que el sistema falla en sí mismo. Lo que está usted planteando es que la democracia es una falla. Está así, la de España. La democracia es un fracaso completo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias!